¡Gracias! Listo, vale. ¿Has terminado? Sí. ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. ¡Dios, qué hambre! ¡Qué buena pinta! Bueno... ¿Qué? No te he entendido. Perdón, ¿qué tal el día? Todo bien. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar. ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Fíjate. Al parecer, los nativos lo llaman semi. Madre mía. Cosas así. Aburrido. Vamos. Háblame del artículo. Bueno. Empezó como algo superficial. Sobre el turismo en Bangkok. Pero... No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque. Porque... Todos... Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación. Que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno... Entonces cambió y se convirtió en una elegía sobre... Una... 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues... Estoy en... Aquí... Pinchando con un tenedor. ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era... Era interesante. ¿Sí? Sí. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Uh-huh. Es... Sobre... La ciudad perdida de Bangkok. No, no. La de Bangkok, no. Ciudades cerca de Bangkok. Perdidas por las... Cercanías... De Bangkok. Caray. Vale, lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jamison siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo. De verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad. No ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos. Vale, pero... No merece la pena. No... No suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos... Ni hablar. Podrías llamar a Sullivan. ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. ¿Lo dejo pasar por mí? ¿Vale? Agradezco el gesto. Es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para, friego yo. ¿Los fregaste anoche? No, tú cocinas. Yo limpio. Está bien. O sea... Al menos... Déjame... Déjame intentar ganármelo. Deja que... Nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí. Tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo... Que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Es saltar y correr, y para eso tengo un talento nato. Sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Vale, mira y aprende. Ya, estoy aprendiendo. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Vale, vamos allá. ¿Algún problema? No, no. ¿Cómo...? ¿Cómo... ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. De acuerdo. Ya está. Vale. Tienes que correr hacia la cámara. Correr hacia la cámara. Entendido. ¿Y el botón círculo esto? Que gira todo. ¿Ataque giratorio? Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú... Ah, ¿qué ha pasado? Tienes caído al foso. Lo sé. ¿No puedo subir o algo? Estás muerto. Pues no es muy real. Yo habría podido volver a subir. Debería aprender a escalar. A mí siempre me ha sido uno. Solo tienes que saltar. Es que no ha saltado bastante. ¿Cuál es el botón para saltar más? Última vida. ¿Valga la pena? Ah, esta es la mía. Eh, salta, salta. Deja de gritarme. Te estoy dando. Pues te apoyo. Sigue, sigue. ¿Vale girar así? Eso no ha sido. Ha sido... imposible. ¿Es eso un zorro? Un baticón. Parece un zorro. Un zorro con vaqueros. Vale, destroza las cajas. ¿Y eso ha tenido que ver? Seguro que le ha doliado. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has ganado. ¿Me dirás en serio? Yo casi lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada. A mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarranar? Sí. Tiene un modo fácil. Lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes hacer? No te pases. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Hala, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Ve. Aún no está abierto. Estamos cerrados. Venga, tío. Vale. Ya voy. Ya voy. Gilipollas. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí. Estoy... buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura. Más delgado. Y sin canas en las sienes. ¿Sam? Me alegra verte, Nathan. ¡Dios, Sam! Oh, vale, vale. Con calma, con calma. Cómo... Creía que... Vi cómo te disparaban. Y así fue... Aquí... Dios... Los médicos... Bueno, médicos. Me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero... Hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré, confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios... Te juro que de haberlo sabido, habría ido a... Habrías vuelto, lo sé, Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Eh, eh. ¿Sigues conmigo? Ya sé. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? Y...